El Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado han emitido un documento conjunto que señala el plan del país de establecer un sistema de transporte moderno e integral para 2035. China busca elevar su competitividad mundial en el sector con el establecimiento de redes de transporte con mayor cobertura y mayor velocidad. Según el documento oficial emitido por el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado, el sistema de transporte estará integrado por tres redes. Una red de alta velocidad que constará de trenes, autopistas y aviación civil, una red arterial de trenes de baja velocidad, carreteras nacionales, vías fluviales, oleoductos y gaseoductos y una red básica de autopistas provinciales, carreteras rurales, trenes regionales y aviación general. China construirá un círculo de viaje doméstico para limitar los traslados dentro de las ciudades a una hora al mismo tiempo que se reducen los tiempos de viaje a las ciudades vecinas a dos horas y a las principales ciudades del país a tres. En cuanto a logística, se busca facilitar la entrega de productos nacionales en un solo día, el envío a países vecinos en dos días y a las principales ciudades del mundo en tres días. El país también promoverá el transporte inteligente con el apoyo de macrodatos, la inteligencia artificial, la cadena de bloques y la supercomputación y adoptará un modelo amistoso de desarrollo con ahorro de energía y control de la contaminación. CGTN en español.